Bueno, hay que comentarles que hay mucho movimiento en los clubes. En Olimpia, por ejemplo, se confirma la continuidad por un año más del Chiquiarse. También se habla de que va a desembarcar allí Julián Benítez y también la confirmación de la salida de Pablo Ceballos. Mientras tanto, en Cerro Porteño, mañana se presenta el nuevo entrenador, al venezolano César Farías. A continuación tenemos toda la actualidad. Cuando terminó el torneo clausura y el partido pasa a jugarse en el campo de las contrataciones, el campeón Olimpia aseguró la continuidad de su técnico Francisco Arce por un año más. Igualmente es un hecho la contratación del delantero Julián Benítez y está por confirmarse la vuelta de Luis Neri Caballero. El que no seguirá en para uno es Pablo Ceballos y no se descarta la transferencia del defensa Carlos Rolón, cuyo reemplazante sería el ex luqueño José Leguizamón. El otro grande del fútbol paraguayo presenta mañana como nuevo técnico al venezolano César Farías. Entre los posibles refuerzos de Cerro Porteño figura el también venezolano Juan Arango, así como Luis Cardoso, Néstor Camacho y Raúl Cáceres. Ángel Martínez y David Mendieta nos siguen, mientras que Jonathan Santana, Rodrigo Rojas y Blas Cáceres, así como están las cosas, continuarán. Queda por definirse la inminente transferencia de Bruno Valdés. Por su parte, Libertad presentó a su nuevo entrenador, el uruguayo Eduardo Rivera. El luqueño lo sucede en el cargo a Rivera Héctor Mareco, quien también fue presentado oficialmente. Negociaciones van y vienen, por lo que los próximos días serán claves en el futuro de los clubes más representativos del país.